No, 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 la después que sigue de ella se la va a suplar a ella. Mi mister también, al final. Al final ella se la va a pelar. Por eso, después a aquella la va a hacer mierda. Pero que veo que se la pelen a esta hermana. Ni pues ni muera, va a suplar. Y como ella todita la vida, la verdad. No, no, pero si, y eso a mí me da la cólera porque a la Lilian así era. Y ahí va a decir al final. Y a la revés, que fue puya, no podía ver nada. Cuando vuelve nada, mi mami está bien, cabrón. Bien, ¿por qué? No, pero no le he dicho cosas tampoco. ¿Por qué no estabas como la Lilian? Me decía, ah, le decía yo, la Lilian es la Lilian y yo soy yo. Yo chingaba, pues y ella no, pero igual. Pero yo ya le dije. ¿Y a ti siempre le hace el cabello a usted? Vamos, siempre le cuentas. Siempre, hasta el día, mira, este. Ah, no, 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 no. Estamos dialogando, estamos dialogando, las nueve son. Después, van a las diez, a las once, a las dos, a las dos, a las dos, a las tres, a las cuatro. En la escuela estaba hablando por teléfono. Hasta que la red le está hablando, y ustedes, hombre. No, 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 no. A la red le está hablando. Estaba. Sofie Le digo bien menos quejo lo que yo hice A la chanta Porque usted le sabe el guacal Y yo ya sabía Que estaba hablando Que estaba hablando Con una persona en la escuela Y con quien te ha venido Nadie Y que te va a decir la Rebeca Que me va a decir Decime nada mami Le digo Decime pues Y porque no la esperas Porque ella la va a escuchar Y así Pero no le he dicho Y de que le he dicho Pues cuéntenos aquí Rebe, y que le tiene enjabonada La cabeza Y por qué que no le den verga ahorita No, es que no se trata No, no se trata de eso Se trata de que Se trata de que la Rebeca Ya no enjabonada Esa cosa Por eso Pero déjenmela Que a ella al ratito Le van a salir sus cosas Porque yo No, no se trata de eso Que bonita sobre la Rebeca Le hace mucho secreto ¿Qué te dice? Y yo ¿Y yo? Ah, pues Estamos iguales Estamos iguales Así que No es nada No se puede salir Ni ella por un camino Ni yo por el otro porque las dos estamos iguales buena verdad porque ya lo estaba grabando buena verdad niña lo único que les hago es a él porque le gusta pero eso pues iba ya está donde llegaron miren a la sopira le gusta es que no me acuerdo todos los nombres vamos a ver yo le dije ahora le estaba diciendo que si le decían que jugara semana inglesa con Javi por una voz no, no me dijo con Javi no, no, no no, no no, no uy, que perfecto ahora te la golpeé chula no, es que no, es que me puso la voz soy nerviosa en el tepe mechín el tepe mechín ¿qué? Carlos ¿qué acabó con el Sofí? Sofí, ¿qué acabo haciendo? Sofí no no no, es que es que de un solo es que de un solo me agarró y yo dije ahhh a mí me pegaste los dientes no 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 pero ahí estaba no 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 te la levantaron la mano me puso aquí es que ella si iba a caminar sin dientes ella si iba a caminar sin dientes la rebeca tiene interés en denis y la sofi en javier si usted quiere una semana inglesa por un beso de javi yo le aseguro que si usted se lo pide y la yesenia jose no se me hagan de los padres que usted con jose tengo un poquito de razón ella me dijo yo le dije no se le porque estaba guisna y la yesenia que me vende con tantos cuentos que la yesenia jose quiere el padrasto de diego y la yesenia jose le gustan los grados solo viene a donde esta mi ronro ay mi ronro y entonces le dije yo no hay donde y entonces yo le dije yo no hay quien elegir le dije yo y entonces ella dijo pues yo ven yo me dijo yo quería leer le digo jejejejejejejejejejejejejejejejejejejeq ajk maesta said compañero jizejejejejejejejejeja jejeja jajajajajajaja no me gusta el para tu información si quieres saber ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Están intentando! ¿Han visto tan hostigosa? ¡Ahora! ¡Es que hoy sí! ¡Es que ya es noche! ¡Y Chai no quiere arroncar! ¡Y mamá me está grabando! ¡Ay, se la abrió! ¡Apa! ¡Igual que era! ¡Igual que era! ¡Igual que era en cámara! ¡No hombre! ¡Es que no me había dado cuenta que estaba grabando! ¡Y uno ya me quedaste callado! ¡Ah vaya! ¡Pero fuera de cámara coleguda! ¡Ahora le valió! Dice Rebe que de aquí en delante se acabó la niña callada! ¡Soy bello chula! ¡Yo le he dicho! ¡Ah pero ahí está! ¡Ahí está! ¡A lo menos! ¡Y mi mami me mata! ¡Ahí va de vuelta! ¡Ajá! ¡Carlos! ¡Y por qué cierra las canillas! ¡Abre las patas! ¡Qué nervios! ¡La primera! ¡Precura que vaya con agua cabida! ¡A ver cómo va a estar! ¡Es que hoy le va a ser la cima y ya va a ser grabado! ¡Me mata! ¡Queda grabado! O sea por culpa de la Rebeca juega ¡Y si la Rebeca muere! ¡Por culpa de las dos! ¡No! ¡Y si nos matamos todos por culpa de este video! ¡No hombre! ¡Y que van a querer! ¡No! ¡Para pero! ¡Pues! ¡Vaya! 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 ¡Ya quiere ir! ¡La Yesenya con Jose! ¡Y la Sophie con Javi! ¡Y vos! ¡Y vos! ¡Y vos! ¡Yo juego! ¡Yo no me juego! ¡Yo juego! ¡Y vosotros! ¡Y vosotros con Denny! ¡Y vosotros con Denny! ¡Vaya! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Todos en la cama o todos en el suelo! ¡Qué te entiendes! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ya está! ¡Otra vez! ¡Ya está! ¡La Rebeca con Javi! ¡No! ¡La Rebeca! ¡Ah! ¡Con Denny! ¡La Sophie con Javi! ¡Denny! 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 ¡Aaah! ¡Cabalito! ¡Esta es la parte del show! ¡Y me incorporaron! ¡Pero entonces! ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es! ¡Vamos a la semana inglesa! ¡Ya dijeron! ¡Carlos! ¡Y ahora! ¡Carlos! ¿Qué es? ¡Esta boleta es así! ¡Sí! ¡Mamí! 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 ¡Es que este es! ¡Es paz! ¡Este es un servicio! ¡Y este es amor! ¡Es que es amor y paz! ¡Este es amor! ¡Este es amor y paz! ¡Mamí! ¡Mamí! ¡Baja! ¡Papá! Entonces vayense ya! ¡Papá! ¡Ah! ¡Pues subí el video! ¡No hombre! ¡No! Dice, dice, dice la niña Mercedes de que le, de que está ansiosa a cortar el calzón. La niña Mercedes está ansiosa por jugarse, por jugarse el calzón. No, porque yo ya jugué eso. Por eso está ansiosa. Y se lo va a volver a jugar hoy en la noche. Eso, eso sí que yo no lo voy a jugar a la noche. No, usted habló, usted le tiene que hacer juego. Sí, por eso. Y va a ser la primera como va a poner al frío. Y tiene que hacer las hícaras, ¿no? ¿Y qué hícaras, mami? ¿Qué máscara? La carátula. Me dijo que me voy a enseñar y come bien. Qué lindo boxer. Ajá. Yo le tengo, me dijo. Sí, de boxer. No, ahí anda a cargo de boxer. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. ¿Qué pasa con Diego? Tiene que hacer con Diego? No, 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 no. Entonces no se puede hacer con Diego. No, 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 no. No, 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 no. va pues entonces, salud saludito esto es todo show pero no voy a matar a Sophie si mami, no me voy a matar porque yo la aviso cuando no tengo internet y sube el teléfono sube el teléfono trato hecho mañana muestra el teléfono pues si esta, esta muchachita solo en el teléfono vive por eso te tienen grabado va pues saludos saludito y bendiciones